Música Música Nosotros en calidad de ex miembro de la organización a la que pertenecimos del Casanare Estamos aquí de manera voluntaria colaborándole a la versión al comandante, ex comandante de la organización a la que yo pertenecí que trabajó bajo mi mando, Coplero, para poder esclarecer muchos hechos a los cuales él participó con muchas de las personas que están aquí presentes Muy buenos días para los ex miembros de las autodefensas del Casanare Escuchamos muy bien todas las cosas que ustedes tenían para nosotros Lamentablemente no es fácil, no se tiene todavía como la razón o la concepción de aceptar Escuchar de ustedes esas palabras, entre comillas, tan bonitas Hay más o menos 50 víctimas que están acá escuchando Música 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 Música